Saludos para todos amigos y bienvenidos a La Huella Guitar Habitualmente cuando hablamos de escalas en guitarra solemos asociar estas a un determinado tipo de sonidos que si la escala mayor nos suena alegre y viva la escala menor todo lo contrario, un sonido épico, triste y serio y escalas como por ejemplo la escala frigia una escala muy, pero que muy usada en estilos como el rock, el metal o el flamenco decimos que nos suele recordar a un sonido exótico y árabe En este vídeo os proponemos desmitificar un poco estos conceptos y vamos a ver como guitarristas de la talla de Satriani o Steve Bay utilizan en sus solos, en sus temas instrumentales la escala frigia, quitándole ese sonido tan exótico y tan árabe que a veces tiene utilizada por otros guitarristas veremos algunos ejemplos y sobre todo aprenderemos como usarlo en nuestros propios solos ¡Vamos a verlo! Si escuchamos atentamente un tema como For the Love of God seguramente el tema más popular de Steve Bay vemos como sus tres primeros acordes, los tres primeros acordes de la estructura de la canción son la base perfecta para utilizar la escala frigia con ese sonido oriental del que os hablaba antes podría haber quedado algo así en realidad los dos acordes que nos encontramos debajo de este principio de la canción son los de Mi menor con novena añadida y Fa con séptima mayor y onceava aumentada que resumiendo algo mucho podríamos decir que corresponden a un acorde de Mi menor y de Fa mayor que son acordes de la tonalidad, de la escala formados en la escala de Mi frigio eso quiere decir que la escala de la que está formado es esta que tiene ya ese sonido bastante árabe ¿por qué no suena con ese sonido tan exótico cuando a veces se suele hacer sonar esta escala? porque Steve Bay simplemente utiliza una escala pentatónica para tocar sobre estos dos acordes para tocar esa escala pentatónica en este caso de menor de Mi vamos a quitar dos notas vamos a quitar las notas de la segunda bemol la nota Fa y la nota Do que sería la sexta menor de esa manera cuando escuchamos ese toda esa melodía en realidad estamos escuchando una escala pentatónica son las cinco notas de una pentatónica menor en Mi con lo cual lo que ha hecho ha sido obviar eliminar esas notas que pueden hacer sonar a la escala mucho más árabe sobre todo en especial esa segunda bemol que encontramos ahí en la nota Fa ¿no? recordamos al eliminar sobre todo esa nota y no meter por ejemplo notas que podrían ser también válidas como la tercera mayor ¿no? que lo haría sonar muchísimo más exótico con ese sonido Steve Bay consigue utilizar esos acordes que bien pudieran estar dentro de la escala frigida en Mi pero no sonar árabe así de haber incluido esas dos notas de las que estamos hablando cambiaría muchísimo la melodía por supuesto hubiéramos escuchado por ejemplo como respuesta ya lo habéis oído antes algo así conservamos la primera parte pero cuando entra ese acorde de Fa podríamos haber seguido con por ejemplo ¿no? donde incluimos ya esa nota por ejemplo he incluido ahí parte del frigio dominante esa nota Sol sostenido y por supuesto esa nota Fa ¿no? cuando escuchamos ese acorde de Fa puedes escuchar un gran guitarrista instrumental como Joe Satriani utilizar la escala frigida en alguno de sus mejores temas si escuchas por ejemplo el tema Billy Dancer verás como utiliza la escala frigida de un modo bastante exótico vamos a ver como esta melodía está tocada incluyendo todas las notas de la escala de Sol frigido dominante por ejemplo tomando un Sol en la sexta cuerda tendríamos esta escala para utilizar esa melodía esa tercera mayor esa segunda bemol evidentemente el sonido va a tener ese matiz ese cariz oriental ¿no? empecemos en ese 8-9-8 de segunda cuerda y ya en la tercera cuerda que la vamos a utilizar también como nota pedal al aire vamos a ir viendo como aparece en esa segunda bemol en esa nota Sol sostenido y sobre todo ese Si esa tercera mayor que le va a dar ese sonido tan oriental sin embargo si escuchas temas como Devils Slide o Time vas a encontrar un sonido muy muy distinto que se aleja bastante de ese sonido tan oriental que hemos escuchado antes ¡Suscríbete al canal! en un tema como Devils Slide escuchamos una serie de acordes que evidentemente son una buena base para usar la escala frigida ¿no? en realidad estamos en el tono de Re estamos escuchando esa nota pedal cuarta al aire y estamos escuchando ya esa tónica pero esa segunda bemol ya nada, satirene lo que utiliza aquí para crear ese sonido digamos con un sonido más bien enigmático pero sin llegar a ese sonido oriental característico es quitar otra vez alguna nota ¿no? dentro de esa melodía otra vez la nota que estamos quitando son las terceras en este caso no tiene tercera menor ni tercera mayor que podría sonar con ese sonido más exótico ¿no? la tercera menor sería en este caso dentro de la escala de Re tendríamos esa nota fa sostenido puedes encontrar también en algunas improvisaciones y leaks de Steve Bay cómo utiliza esta escala de manera distinta simplemente omitiendo algunas notas para no caer en ese típico sonido oriental así podemos ver como Steve Bay en progresiones características del modo frigio como por ejemplo esta ahora vamos a ver cómo utiliza el leaks que para nada suenan a ese rollo exótico simplemente otra vez retirando algunas notas ¿no? si estamos por ejemplo en el tono de sol sostenido si yo toco directamente la escala frigia con su tónica, su segunda bemol y su tercera mayor enseguida vamos a notar ya ese sonido árabe ¿no? así que si simplemente quito algunas notas y prácticamente lo que hago es tocar una pentatónica sustituyendo o simplemente quitando esa segunda bemol en este caso el sonido va a ser muy distinto ¿no? quito de la ecuación el La, esa nota La en el 17 y simplemente toco la tónica, sol sostenido y esa nota Do en el 20 paso a la segunda cuerda donde estoy tocando en este caso 19-16 todo parte de esa escala frigia para después tocar 18-17 en tercera cuerda me da la sensación que de este y veis prácticamente es que está tocando una escala mayor ¿no? suena algo mixolidio ya que tiene muchas notas en común con esa escala frigia pero el truco está en quitar notas ¿no? hemos quitado ese La-I en el 17 de primera cuerda que también podemos extraer de... por ejemplo cuando llegamos a esa cuarta cuerda en cuanto tocamos ese La-I me lo va a dar otra vez ese sonido más oriental en cuanto incluyo ese La-I ya tenemos ese sonido más oriental bueno amigos pues espero que hayáis disfrutado del vídeo y podéis poner a prueba todos estos conceptos que se alejan de ese sonido tan manido y tan usado muchas veces de la escala frigia os veo por aquí en el siguiente vídeo gracias, adiós